A la hora de estar grabando esto estoy a las puertas de terminar el segundo DLC de Alan Wake 2. Luego probablemente me ponga con el primero, que no es tan relevante, y cuando salió supongo que me pilló jugando a otra cosa porque la verdad es que aún no lo he tocado. Del juego he ido hablando aquí y allá, de hecho está subido entero al canal, cosa rara últimamente, pero me apetecía hacer este vídeo porque ya hice algo similar con otro de mis juegos favoritos de 2023, y quizá de los últimos años, muy probablemente, que es Final Fantasy XVI. Son dos juegos que, pues como decía, me gustan muchísimo, y me da la sensación de que se los ha maltratado más de lo que debería. Quizá no al nivel de Days Gone, por ejemplo, se me ocurre así, me viene a la cabeza, donde había pues mucha disparidad de opiniones entre, pues bueno, la prensa y la fanbase, digamos, los fans, y entre los propios fans, de hecho. Pero sí que ambos títulos son juegos que o han gustado mucho a la gente o los han odiado. Hablo, obviamente, pues de Alan Wake y de Final Fantasy XVI. Esto, además, vino acompañado de unas malas ventas, malas relativamente, ya que vender varios millones de copias no creo que sea malo per se, sino que, bueno, lo es cuando el juego pues ha costado una barbaridad, y esos tres o cuatro millones de copias vendidas lo consideras por debajo de las expectativas. Pero bueno, de Final Fantasy XVI ya hablé en su día. Hay un vídeo en el canal, ya digo, probablemente lo dejaré pues en la descripción o saldrá la típica tarjeta aquí del vídeo relacionado o algo así, por si a alguien le interesa. Y hoy la verdad es que hablaremos de, como digo, Alan Wake 2, que en parte es un caso similar, ya que según tengo entendido aún no se ha recuperado lo que costó. Un pequeño paréntesis aquí, y es que habría que darle las gracias a Epic Games de que este juego exista. Sin ellos, la verdad es que, como digo, Alan Wake 2 no sería una realidad, porque es un juego carísimo, y yo creo que Remedy, por su cuenta, en el momento en el que empezaron a hacerlo, eran incapaces de publicarlo, ya digo. Y además, es un juego bastante querido por la gran mayoría de fans y de crítica, pero que, bueno, de hecho, estuvo nominado a los Game Awards, por ejemplo, si miras por Twitter en general, a la gente le gusta mucho, pero, como digo, por X o por Y, recibe algunas críticas un poco más graves de lo que debería, al menos en mi opinión, ya digo. Alan Wake 2, aunque lo esperaba con muchas ganas, fue una sorpresa increíble. Esa mezcla de Twin Peaks, de Seven, de True Detective y los videojuegos survival horror me hizo click enseguida, y sabía que estaba ante algo que me iba no a gustar, sino a encantar. Este vídeo, como digo, es en defensa de Alan Wake 2 y es un formato un poco más personal, en el que hablo más bien de mis gustos. Es cierto que lo hago vídeos, pero este es un poco más, sí, introspectivo, por llamarlo de alguna manera. Así que debería empezar hablando un poco de mis gustos. A mí me gusta mucho la ambientación, como digo, pues de Twin Peaks, de la primera temporada de True Detective, que si alguien no la ha visto, por Dios, corred a verla. Y me gustan mucho los survival horror. Me gusta mucho, pues yo qué sé, Resident Evil 2, el remake especialmente. El remake de Resident Evil 4 también está muy bien. Los Resident Evil en general, básicamente. Últimamente me estaba pasando el Silent Hill 2 remake, increíble. Probablemente sea el mejor survival horror de los últimos años. Aunque ya dije en el vídeo correspondiente que a mí, personalmente, Alan Wake 2 me estiraba un poco más por el simple hecho, como digo, de la ambientación que tiene. Y es que tiene una ambientación como muy de serie, muy de película, muy yo, tío. No sé por qué, pero me encanta la ambientación. Tiene como esa ambientación de thriller, de cine negro, de novela policíaca. Es que me flipa, tío. Es una cosa que me encanta. De verdad, me gusta muchísimo la ambientación de Alan Wake 2. Y me gusta más, como digo, porque está mezclado con ese género de videojuegos que probablemente esté en mi top 3 de género favorito de videojuegos, que es el survival horror. Pero bueno, lo primero que destaca es su increíble apartado gráfico y artístico. Es que se ve brutal y es una punta de lanza a nivel técnico de lo mejor que se ha visto, al menos dentro de este género, porque, por ejemplo, últimamente ha salido Black Meek Wukong, que se ve muy bien, se ve increíble, pero es otro tipo de juego. Seguimos teniendo, por ejemplo, la segunda entrega de Horizon, que también se ve muy bien, pero a nivel de mundo abierto. Red Dead Redemption 2 se ve increíble también, sobre todo a nivel de iluminación. Algunas texturas y tal todavía, pues, bueno, es un juego que ya tiene seis años y ya flaquean algunas cositas, pero a nivel de mundo abierto es de lo mejorcito, Cyberpunk 2077, etcétera. Pero es cierto que a nivel de survival horror, Alan Wake 2 y quizás por ahí este Resident Evil 4, el remake, pues son dos juegos que se ven muy bien, pero lo de Alan Wake 2, si lo pones todo a tope, digamos, en PC, los gráficos al máximo, el ray tracing, este path tracing, o no sé cómo se llama, es increíble, se ve de locos. Y de hecho, estos días, pues, se está hablando bastante sobre la versión de PlayStation 5 Pro, porque ni una consola de casi mil euros es capaz de moverlo en condiciones. En PC, es cierto, al menos con el mío, que yo tengo una 4070 Ti, que es una gráfica que está bastante bien, con el DLSS va, bueno, va bien. Creo que llega a los 60 FPS, es la gran mayoría de veces, con el ray tracing activado. Ya digo, es un juego que está bien optimizado en PC, pero en PlayStation 5 Pro, en Xbox, no he visto ninguna comparación, pero claro, estos días se está hablando de la consola de Sony, porque va a salir dentro de poco, van a sacar el parche a posta para la PlayStation 5 Pro, y es una consola carísima, y es que no lo va a mover en condiciones en principio. Se habla mucho de la resolución, de la reconstrucción de imagen, toda la pesca, pero bueno, si tenéis la opción de jugarlo en un PC bien, un buen PC, lo agradeceréis, la verdad, porque se ve de locos. Aún así, sabemos que no todos son gráficos en esta vida. A nivel de gameplay, es cierto que no inventa nada, pero lo que hace, lo hace bien. Tiene cositas de The Last of Us 1 y 2, de Resident Evil, y algunas mecánicas típicas de los survival horror, porque es que al final el juego es eso, un survival horror. Y uno muy bueno, a mi parecer. Tiene los típicos puzles y combates de un juego del estilo, aunque es cierto que los puzles son bastante mejorables, sobre todo algunos, a ver, por no hacer mucho spoiler, hay algunos que tienes que colocar unas figuras en cierto orden, según te cuenta, como una especie de dibujo o de relato y tal. Y aquí yo como que despista un poco, no sé si es cosa de la traducción o porque están como mal planteados, pero bueno, ya digo, son bastante mejorables, sobre todo si se comparan con los del remake de Silent Hill 2 que comentaba antes, que me he pasado recientemente, que para mí son de los mejores que se han hecho en un juego de este género. Los de Silent Hill 2, quiero decir. A nivel artístico, que lo he mencionado antes y no me he olvidado de él, la gente de Remedy hizo un trabajo espectacular. Tanto los gráficos como el arte del juego recrean y crean una ambientación en la que realmente crees que estás en un episodio de Twin Peaks o paseando por algún pueblo del Pacífico Noroeste, que es un sitio que a mí me gusta muchísimo, ya solo por fotos. Tengo muchas ganas de visitar aquella región alguna vez, de estar en el típico diner con los sofás rojos mientras llueve fuera y la camarera que te dice, ¿más café? Y tú le dices, sí, por favor. No sé, es un rollo que me gusta mucho. Tiene ese rollo, ya digo. No sé si con mis palabras y lo que se vea del juego por encima, pues seré capaz de transmitir lo que quiero decir, pero sí que es cierto que, ya digo, imaginaos, pues eso. Otra película al que se me viene a la cabeza es Prisoners. No exactamente, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y es ese rollo como rural de Estados Unidos, pero a la vez con su mal rollo de thriller de policías y tal, ¿no? Me gusta muchísimo, la verdad, la ambientación de este juego. Yo creo que para mí es lo mejor. La historia está muy bien, puede ser un poco confusa, depende de si no estás muy atento y tal, pero a nivel de, ya digo, a nivel de ambientación es increíble. La música juega un papel importante también, más que nada porque el juego está estructurado como si fuera una serie de televisión o como un libro. Sí, más bien un libro probablemente porque va por capítulos y entre capítulo y capítulo hay una canción original del juego, quiero decir. Le hicieron una banda sonora original y la verdad es que está muy bien. A veces me pongo alguna canción, pues yo qué sé, para sacar al perro de mientras o para fregar los platos, no sé. Y ya digo, están bastante bien. La música, como digo, pues en general en los juegos de Remedy como que siempre está presente. También el rollo live action que para mí probablemente sea el juego en el que mejor implementado está porque, no sé, como que te lo crees muy bien. No sé si ha habido algún cambio a nivel de dirección, de, bueno, de cierta toma de decisiones en cuanto al tema de la implementación live action, pero para mí es, ya digo, el juego en el que mejor implementado está de lejos, de bastante lejos. Y la verdad es que para cerrar esto, que tampoco quiero que sea una cosa extremadamente larga, comentar un poco eso, que a mí es un juego que, ya digo, me gusta muchísimo. Es de mis juegos favoritos, de mis juegos favoritos de 2023 y ojalá más gente lo juegue. A la hora de estar grabando esto, pues hace poco que ha salido la edición física. Espero que mucha gente lo compre. Parte de la crítica que comentaba al principio viene un poco de por ahí, de que, bueno, no salió en físico el día de salida, digamos. Hemos tenido que esperar, pues, un año, más de un año. Y, bueno, hubo gente muy molesta. Espero que ahora la gente compre esa edición física, la verdad. Yo probablemente la acabe comprando también por tenerlo en físico. Y parte de la crítica también viene por el hecho de que no todo el juego está incluido en el disco. Pero bueno, si ya son otros temas que poco tienen que ver con el juego en sí, yo creo que es más tema del publisher de Epic, que es cierto que ha hecho muy buen trabajo en algunas cosas. Quiero decir, le has dado la pasta a Remedy y eso es de agradecer, porque si no, no tendríamos este tremendo juegazo. En España, por ejemplo, el doblaje es el del... O sea, mantienen el doblaje del juego original. Alan Wake, por ejemplo, pues tiene la misma voz y otros personajes que salen en... Ya digo, en el primer juego, pues tienen la misma voz. Y eso se agradece mucho. El doblaje es muy bueno. Y... Y bueno, es cierto que pues eso, que Epic ha hecho cosas bien, pero cuando hace cosas mal, pues también se tiene que decir, como es el tema del disco, que yo supongo que ya digo que es culpa de ellos, me imagino. No creo que Remedy tenga tampoco mucho poder de decisión en este tema, pero sí que espero, ya digo, que a Remedy le vayan bien las cosas. Sam Lake es un tipo que es genial, a mí me cae muy bien, no lo conozco, obviamente, pero tiene pinta de ser muy buen tío. Esperemos que le vayan bien las cosas a Remedy, que puedan seguir sacando muchos juegos, porque es una empresa ya grandecita, pero con ese alma de... Como de indie, ¿no? De revolucionario, de hacer cosas diferentes, de no hacer siempre lo mismo. De hecho, no tienen un juego igual. Control, por ejemplo, no tiene nada que ver con Alan Wake 2. Es que incluso el primer Alan Wake no tiene nada que ver con el segundo, porque el segundo, ya digo, es muy, muy survival horror. Y bueno, veremos a ver qué tal Control 2, a ver qué tal el remake de Max Payne y Max Payne 2, que también le tengo bastantes ganas, y a ver qué tal ese FBC Firebreak, el multijugador cooperativo este en el universo de control, ambientado en el universo de control, que tiene muy buena pinta también. Yo, además, sale por todo, sale en todos los servicios de suscripción, en el Plus, en el Game Pass, estará en PC, estará en consola, estará en la Epic Games Store, estará, yo qué sé, creo que estará hasta en Stadia, que ya ni siquiera existe, pero lo sacarán ahí también. Así que, bien, lo probaré, casi seguro. Y poco más, la verdad, no sé. Este vídeo era un poco para comentar lo mucho que me gusta Alan Wake 2, que ya lo dije, pero, pues, bueno, nunca está de más. Y si tenéis dudas sobre si comprar este juego o no, hacedlo. Hacedlo, si podéis, sobre todo, en físico, que además os incluyen los DLCs, hasta donde tengo entendido. Y si no os apetece hacerlo en físico, pues os lo compráis en digital, pero jugadlo. Jugadlo, aunque no os gusten los survival horror. No pasa nada. Aunque no os gusten los Resident Evil, el juego como tal, como juego de como historia independiente y casi homenaje al cine de David Lynch, de David Fincher incluso, como homenaje a thrillers de policías, de misterio, está muy bien, la verdad. Hacedme caso. Si os gusta también la ambientación que comento un poco, pues eso, del Pacífico Noroeste, un poco de taxi driver por ahí. Tiene una mezcla muy, muy interesante y yo creo que os puede, os puede gustar, sinceramente.